Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Veremos ahora ecuaciones que se realizan considerando que hay otro tipo de términos, como en este caso términos o ecuaciones con radicales. Tenemos el ejemplo número 1 donde tenemos aquí el radical. La idea es quitar primero la raíz, aplicando la operación contraria a ambos lados. Es decir, si vemos que aparece una raíz, en este caso raíz cúbica, la voy a dibujar aquí nuevamente, pondré aquí x cuadrada menos 1 y aquí sabemos que hay una raíz cúbica, así es la ecuación. Tendremos que aplicar a ambos lados la contraria. Si tengo una raíz cúbica, en este caso tendré que aplicar una potencia al cubo y afectarlo a ambos términos de la ecuación. Nos damos cuenta que la raíz cúbica con el cubo se cancela, entonces nada más pasamos abajo a x cuadrada menos 1 y del otro lado elevamos 2 al cubo, sería 2 por 2 por 2 me da 8. Y podemos continuar con nuestro despeje. La idea es quedar una ecuación cuadrática en la mayoría de los casos. Entonces me quedaría 8 y este menos 1 pasa como más 1. Ahí tenemos que es x cuadrada igual a 9. Ahora ya sabemos cómo quitar aquí el cuadrado, pues hay que aplicar ahora la raíz cuadrada, que es la operación contraria. Y hay que aplicarla a ambos lados. Entonces me quedaría cuadrado con raíz cuadrada se cancela y nada más paso la x y esto es igual a las raíces de 9, que en este caso es 3 y menos 3, puedo poner más menos 3. Y ahí tengo ya la solución de la primera ecuación. Bien, vamos con el ejemplo 2 de ecuaciones con radicales donde ya hemos esquematizado los pasos a hacer. Lo primero es, en el caso que tengamos este tipo de ecuación, es el término de radical aislarlo, es decir, dejarlo de un lado de la ecuación o del otro, pero completamente aislado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si acá esto reste más 3, lo podemos pasar del otro lado como menos 3. Y entonces nos quedaría algo así. La raíz cuadrada de 3x más 1, esto es igual a x, y este más 3 que hemos dicho lo pasamos del otro lado como menos 3. Ahí está. Con esto queda totalmente aislada la raíz de un solo lado. Esto es para poder eliminarla. ¿Cómo se elimina la raíz? Que es el segundo paso. Pues se eleva al cuadrado, si es raíz cuadrada se eleva al cuadrado, si es raíz cúbica se eleva al cubo, y sucesivamente. Para poder eliminar una raíz hay que hacer la operación contraria a ambos lados de la igualdad. Entonces, si es raíz cuadrada, lo vamos a elevar al cuadrado a ambos lados. Con esto sabemos que raíz cuadrada con cuadrado se cancela. De tal manera que esto se baja automáticamente como 3x más 1, igual, y esto que es un binomio al cuadrado, por formas algebraicas sabemos que se puede resolver. Entonces es el primero al cuadrado que es x cuadrada, menos el doble producto, 3 por x por 2 me da 6x, y luego más 9. Ahí está. Entonces, elevar al cuadrado el binomio. Ahora es ordenar la ecuación, que va a ser de segundo grado, puesto que eleve al cuadrado. Entonces, este término, todos los pasamos del lado izquierdo. De tal manera que nos va a quedar, bueno, vamos a pasar esto de acá que es más fácil, lo vamos a pasar de ese lado. Va a quedar así. Igual, y acá el 0, y voy a pasar todos los términos. Te da x cuadrada, menos 6x, más 9, luego este más 3x, pasaría como menos 3x, y este más 1 pasaría como menos 1. Así. De tal manera que nos queda lo siguiente. 0, esto es igual a x cuadrada, y simplificamos. Menos 6 menos 3 me da menos 9x, y luego más 9 menos 1, me queda más 8. Ahí está. Entonces, ya tengo ahora sí, nuestra ecuación de segundo grado. Por algún método, en este caso, pues factorización, parece que puede funcionar. La podemos resolver. Raíz cuadrada de x cuadrada, x, dos números que multiplicados me den 8, pues es 8 y 1. Y para que me den menos 9, tienen que ser ambos negativos. Y sí, queda perfecto. Menos 1 menos 8, me da menos 9, y el producto de esos dos números, me queda, más 8. Por lo tanto, ya sabemos que de aquí, lo que falta es, finalmente, despejar. Entonces, voy a quitar aquí, la esquematización de los pasos, y procedemos ya a hacer la parte final, que es lo más simple. Ya saben que la ecuación puede ser resuelta, por factorización, o por, fórmula general. Si es, el primer factor es x menos 1, igual a 0, y el siguiente factor es, x menos 8, igual a 0. Al despejar, nos queda la primera solución, x sub 1, igual a más 1. Y la segunda solución, x sub 2, me queda el menos 8, que pasa como más 8. Y ahí está, tenemos ahí nuestras dos soluciones, ya resuelto. Bien, vamos con el tercer ejemplo. Ahora tenemos, una ecuación que contiene dos radicales. Lo primero que hay que hacer, es muy similar a la metodología anterior. Primero, aislamos un radical, de tal manera que quiero dejar este término, el 2x menos 3, con su raíz, del lado izquierdo. Y del otro lado, pasamos estos dos términos. Este que está restando, pasaría sumando, entonces pasa con el signo positivo, la raíz, nada más, ahí está. Y este que está sumando, pasaría restando, ahí está. Entonces, ahora aquí, cuando tenemos dos radicales, tengo que eliminarlos, uno por uno. Para eliminar el primero, hay que elevar al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado, ambos lados, ya que se trata de una raíz cuadrada. Esto hará que se cancela la raíz de este lado, ya que solamente la raíz. Entonces, lo que baja, sería únicamente, el 2x menos 3. Mientras que de este lado, ojo, hay que elevar al cuadrado, el binomio. Entonces, es el primero al cuadrado, que sería, esto al cuadrado, se cancelaría la raíz, entonces me queda x más 7 nada más. Ahí está. Luego es menos, porque este es el menos, el doble producto del primero por el segundo. Es decir, el doble del 2 es 4. 4 por esta raíz, me quedaría 4, la raíz de x más 7. Así está. Y ahora sería, más el cuadrado del segundo término, que es 2 al cuadrado 4. Ahí está. Ahora si nos damos cuenta, ya tenemos eliminada una de las dos raíces. Otra vez, hay que volver. Aislamos una sola raíz de un solo lado, y todo lo demás lo pasamos del otro lado. Esto que está restando, lo paso de este lado, sumando. Sería más 4, raíz de x más 7. Igual, y todo lo que esté de este lado, lo dejamos con el mismo signo, que en este caso son estos términos. Y estos dos los pasamos del otro lado. Entonces pasaría como menos 2x, y pasaría como más 3. Ahí está. Si nos damos cuenta, podemos simplificar. Menos 2x más x, y simplificar todo esto. Vean, 7 y 3, 10 y 4, 14. Entonces me quedaría 14, menos x. Simplificando todo esto. Vamos a hacer en un solo paso. Nos queda 14, menos x. Ahí está. Ahora, vamos a quitar esa raíz, para lo cual hay que elevar todos, los dos miembros. Así. Entonces, primero, ahora esta raíz no está sola, tiene este número. 4 al cuadrado, me da 16. Y esta raíz con el cuadrado, se cancela, y lo único que baja es x más 7. Lo dejo separado con un paréntesis, porque este 4 de afuera, indicaba una multiplicación. De este lado, elevamos al cuadrado, toda esta parte. En este caso, es un binomio otra vez al cuadrado, y sería, 14 menos x, y elevamos al cuadrado 14. Sería 14 al cuadrado, me daría 196. Ahí está. Luego es el doble producto, sería menos 28x, y luego más x cuadrado. Ahí está. Ahí lo tenemos. Esto lo puedo multiplicar, que nos quedaría 16 por x, me quedaría 16x, y luego por el 7, me quedaría 16x más, viene quedándonos 112. Igual a 196 menos 28x, y lo que tenemos aquí, es que ya eliminamos las dos raíces, ahora solamente basta ordenar todo, de un solo lado, voy a poner esto aquí, así, y ordenamos, me quedaría x cuadrada, menos 28x, este más 16 pasa como menos 16x, luego tengo más 196, y este más 112 pasa como menos 102, entonces tendría 0, esto es igual, a x cuadrada, y simplificamos, menos 28 menos 16, me da menos 44x, ahí está, y luego, más 196 menos 112, me quedaría más 84, y ahí está, ahí tenemos, ahora sí, nuestra ecuación de segundo grado, igualada con 0, igualada con 0, si nos damos cuenta, la podemos factorizar, para poderla resolver, esto es, el 0, será igual a dos factores de este lado, será x con x, ya que es x cuadrada, y dos números que multiplicados, me dan 84, y que sumados, o restados, me den menos 44, pues si me doy cuenta, serían 42 por 2, ya que 42 por 2, me dan 84, y si esto le pongo, ambos son negativos, me da, una suma algebraica, de números negativos, que nos da menos 44, de tal manera, que al despejar, la primera x1, sería, el menos 42, que pasa como más 42, y como x2, el menos 2, que pasa como más 2, ahí está, tenemos ahora sí, nuestras dos soluciones, y nos vemos, la campanita de notificaciones, de video, para saber más de nosotros, para adquirir video tutoriales, y acceso al simulador, ingresa a nuestra plataforma, en www.profesorparticularpuebla.com, síguenos, por facebook, twitter, e instagram, ahora también puedes seguirnos, en younow, para ver clases en vivo, durante toda la semana, y niños, de nos vemos, por facebook, i reais,